Música Bueno y Festi se viene hasta el huerto Roma Verde donde están dando una conferencia de lo que es en México sin basura ¿Qué nos puedes comentar sobre esto que estás dándole a conocer a las personas? Estoy aquí para compartir mi estilo de vida Cero Resituo, lo que hicimos en nuestra casa ha creado un movimiento global Hay millones de personas que se han inspirado de nuestro estilo de vida para también eliminar sus residuos Nuestra familia produce solo un flasco de basura al año y estoy aquí para compartir toda mi metodología de como lo hacemos Y también para compartir todas las ventajas de este estilo de vida Mi metodología es una metodología que utilizo en mi libro Cero Resituo en casa Y esta metodología son cinco normas Primero, es rechazar todo aquello que no necesitamos La segunda es reducir todo aquello que sí necesitamos La tercera es reutilizar Esto significa reemplazar todos los productos desechables por opciones reutilizables La cuarta es la cuarta es reciclar Pero es reciclar solo lo que no podemos rechazar, reducir o reutilizar Y finalmente la quinta norma es regresar a la tierra que significa compostar Así que son normas que se deben utilizar o implementar en orden ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.